Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Os traigo hoy Pokémon Master que se puede descargar tanto de Google Play como de App Store. Este juego nos está trayendo muy buen sabor de boca. Porque como veis se le han descargado 17.264 personas que han decidido votar positivamente. Le han dado 4 estrellas de 5. Eso es muy buena valoración. Vamos a ver un poco las imágenes que hay aquí puestas. Vemos aquí a los jugadores con niveles bastante elevados, nivel 21. Y tenemos aquí al Pikachu, al Piplu, al Torcoa. Vemos más imágenes, más jugadores. Algunos los reconoceremos, otros no. Y parece ya por las imágenes que es un juego muy interesante. Está claro que los gráficos están optimizados para este dispositivo Android. Por lo que no podemos hacer ninguna crítica a ellos. Vamos a ver un poco lo que pone aquí. Comienza una nueva aventura en el mundo Pokémon y explora la isla de Pasio. En Pasio se celebra un torneo de combates de 3 contra 3 llamado World Pokémon Masters. Combate junto a entrenadores reconocidos, forma a tu equipo de ensueño y aspira a lo más alto. Crea un equipo de 3 entrenadores junto a sus respectivos Pokémon y aprovecha las debilidades de los rivales para infligir más daño. Disfruta de modo multijugador y combates cooperativos junto a amigos de todo el mundo. En este modo 3 jugadores pueden cooperar en combates super emocionantes. Aúnan fuerzas para haceros con la victoria. Los requerimientos de este juego podemos ver que necesitas un Android 5.0 o superior a 64 bits. Se recomienda un Android 7.0 o superior. Dispositivos que tengan al menos 2 GB de RAM. Y hay un aviso de que no se garantiza de que todos los dispositivos mencionados sean compatibles. Ya sabéis que algunos teléfonos tienen ciertas incompatibilidades que frenan y dificultan que el juego pueda ejecutarse. Ahora vamos a ver la página de App Store. En la página de App Store se ve que las imágenes son más alargadas porque los dispositivos suelen ser más alargados. Vemos que tienen también muy buena calidad de imagen. Y aquí lo que nos interesa es los requerimientos ya que la descripción es la misma que la de Google Play. Para poder jugar con un dispositivo IOS necesitas IOS 11 o superior, 64 bits. Se recomienda que tengas 2 GB de RAM al menos. Y también dice que no se garantiza que funcione en todos los dispositivos. Que cumplan los anteriores requerimientos. Por lo tanto, esperemos que haya suerte y podáis jugar descargándoos este juego. Aquí le han dado en App Store un 4,6 sobre 5 y han votado 20.500 personas. Esos son bastantes personas que han dicho que ese juego es casi de 10. Ya no creo que tenga que deciros más en este vídeo que tan solo quiere mostraros este nuevo juego que acaba de salir ya cuando está a punto de terminarse el verano. Pero nos deja con ganas de jugar y de lograr que nuestros Pokémon puedan tener un nivel más alto y evolucionar. Y atentos a la pantalla final donde podréis ver el gameplay de este juego. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis me gusta, que comentéis y que os suscribáis a mi canal. Adiós. Adiós.